Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos al Podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anaitgames.com. Soy Pep Sánchez y, como siempre, estoy aquí con Marta Triví, Óscar Gómez y Víctor Martínez, alias El Chico Nuclear. ¿Qué tal estáis? Hola Pep. Muy buenos, Pep. ¿Qué pasa Pep y cómo estás? Hoy me gustaría empezar con una buena noticia, ya tengo fibra óptica. Por fin ha llegado el internet de alta velocidad a mi casa, a mi puta casa. Y yo, me alegro mucho. Que bien, con los dolores de cabeza que estaba dando. La verdad es que es un alivio poder poner la chimenea de Netflix a 4K en estas fechas tan señaladas. Pero bueno, ya basta de hablar de mí. ¿Qué habéis hecho estos días? ¿A qué habéis estado jugando? Yo he aprovechado estos días para jugar otra vez a Bloodborne, me he creado una nueva vacuenta de PSN para sacarme el platino otra vez. Vosca puto amor, eres una máquina. Pues yo he aprovechado para olvidarme del trabajo un poco, así que he estado jugando a Animal Crossing, trabajando para la mafeta explotadora, y a estar de Urali, trabajando en mi putísima granja. L-O-L. ¿Te notó la voz un poco rara, Victor? Como si estuvieras resfriado. ¿Qué te folio un pez? Y yo. Ya, 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 ya. ¿Ahora en serio? ¿A qué has estado jugando estos días? A nada. Estoy de Uelga. No he jugado a nada desde el día 22 de December. Me estoy volviendo loco. Ya, 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 ya. Qué ingenioso. Me apetece hacer una propuesta. Adelante. Dispara, chatina. Es algo así como un propósito para 2022. Os propongo instaurar la semana laboral de 7 días. ¿Cómo? 7 días. Pero hay un truco. ¿Cuál es? Eso, eso. Q-A-O-E-S-E. Que sea la gente la que escribe en la web en vez de nosotros. Así, podemos dedicar los 7 días a tocarnos el papo. Toma ya, como en Twitter. Ya, 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 ya. Y, ¿qué hacemos con el becario? Ya, no soy becario. Es lo bueno de habernos trasladado al metaverso. En el metaverso no hay jefes ni becarios, ni contratos ni días laborables. En el metaverso somos todos esclavos. Y yo, no me enfado pero me da coraje. ¿Hejubaritos en el metaverso? Parece que sí. Bueno, ¿algún propósito más para 2022? ¿Qué esperáis del nuevo año? El de Ingi. Yo solo espero que salga de una puta vez Bayonetta 3 para que pase este infierno y os olvidéis de él como os olvidéis de todo. Ouch, tiene razón. Puta vida, Tetchy. Bueno, yo creo que ya ha llegado suficientemente lejos. La broma está del loquendo, no. Creo que es hora de ir chapando, sí. Como sijamos a ese accent que nunca vamos a estar a la altura de vendo.net. En fin, será fin. Nos vamos, pero no sin antes recordar que el podcast Reload y a Nightgames.com son posibles gracias a vuestras generosas aportaciones en patreon.com barra a Nightreload. Gracias también a quienes nos escucháis y seguís de cualquier otra manera. Y por supuesto, gracias a Marta, Oscar y Víctor. A ti, Pep. A ti, Pep. A ti, Pep. F, P, F, J, F, K, D, K, G, F, J. Disculpad, se me debía haber metido una raspa de pescado o algo así y me notaba raro. Pero bueno, aprovecho ya que estamos aquí para agradeceros la confianza que habéis depositado en nosotros un año más. Esperamos que estéis ahí el año que viene y los que hagan falta. Y para desearos feliz año, felices fiestas y nos vamos a descansar unos días y volvemos en 2022. Chao, chao.